Bueno, jeje Tres celdas Pues bueno, alegría Igual estos son los otros om Si No son los de siempre No hay idea, o se cambió el de clan O este es otro clan O sea, o le cambiaron el nombre Pero antes tenían un 0 En vez de un 0 Vamos todos juntitos Y si pillamos a alguno separado A por ellos, eh, full No lo penséis, eh Yo lo compré igual, eh A lo que van a hacer Pues uno ya va comiendo, eh Cuidado que me vuelvo Cuidado Cuidado, Pirri Entra uno Aprovecha Pirri Atrás Cuidado No, pasaron los dos de largo Ahí se quedaron Tengo uno aquí, tengo uno aquí Tengo uno aquí, excelente, vamos Aprovechadon Ahí tienen para atrás Pirri, por atrás, cuidado, Pirri Tengo uno aquí Tengo uno aquí Tengo uno aquí Tengo uno aquí ¿Estáis enteros, putas? Si Si, se ve como montaron los otros dos, ¿no? Como cabazos Ahí, ahí, vamos, eh, eh Montaron los dos como cabazos y se estamparon contra el vagón y la columna Y contra mí Hijos de puta Que tenía un bocata de cuatro jugadores Para salir Los dos enteros ahí, digo, bueno, por lo menos El primero lo he levantado, loco, ya han venido los otros Han dicho, vamos a por este Venga Están comiendo todos los bonitos ahí De los puercos Están jugando todos con la mierda Con el módulo ese Bueno, el de los Cascals, ¿no? Ajá Igual, ¿no? Vamos Sí, pues bueno, voy para allá, mejor dicho, eh ¿Y no sé? ¿Y si ha venido él, el hijo de puta? A ver, Pigly Pasillo izquierda Pasillo derecha Pasillo izquierda, mejor, ¿no? Yo voy a soltar porcos por aquí Yo solto porcos ya Pues ya voy por ahí, venga contigo Pues están viniendo por ahí Vale, pues esperamos aquí Vale, vale Pillamos al último, eh Pillamos al último Vamos, 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 vamos No, puto Pillar a ese Sí, sí, ya Estampalo Pónganse con valión Ahí entra uno No, no Este para mí, Rocky Que... Jajaja 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 ¡Jaja! ¡Jajaja! Madre mía Jajaja Jajaja Al fireball Al fireball Me le he quedado...